Ya se volan a las estrellas, hoy te provo un campeonato que lleva ¿Ya? A ver, casi ¿Listo? Estoy de ocho, pero se da bien ¿Listo? ¿Juerden? Una, dos, tres, 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 ¿Listo chicos? ¿Listo? Una, dos, tres, 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 tres ¿Bueno? Sí, sí, ¿Talía? ¿Hablas tú? Sí, ¿quién me habla? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? ¿El pueblo? Es que me da pena ¿Pero por qué? Pues, porque hace mucho tiempo que no te veo. Yo tampoco, pero vamos. Dios, déjame. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Me deja el verso? ¿Y aquí? Pídele permiso. Es que ahorita no estamos, no. ¿Entonces me hablas un tiempo un rato? No, no. ¿Por qué no? Porque quiero ver tu voz. ¿Vale? Esa es un fin de confusión. Esa es la coquilla. Desordenándome. El corazón. Esa es la que no te ves. Andando cuando es pronto. Y el dolor. Mirándote. Muy bien, buena calidad. Muy bien, buena calidad. Y con el corazón igual. Y con tu marcha, me a tu cariño, me quedaré invitar. A, a, yes. Un minuto, Pedro. ¡No, Pedro! Pero yo creo que sí. Se te quiere ver Cuando te estás junto a mí Por la revolución Que ya le traigo un volar Yo no sé si es amor Y lo voy a averiguarte una vez Te quiero, te quiero Yo creo que si es amor No sé, no sé, no sé Te quiero, te quiero Yo creo que si es amor No sé, no sé Te parece, te parece en el centro Te parece, te parece Que si es amor Dos, uno, terminó No sé, te parece que es amor Toco grande Bueno, Alberto No sé, te parece que es amor